Música Mi primera atracción fue el ver bailar a la gente y querer yo también, no sé, me atraí a ese mundo y fue en el colegio. Un sueño, ¿no? Me acuerdo que llevaba como dos meses en Madrid y tuve la oportunidad de tener mi primer trabajo que fue dentro de la compañía de Carmen Cortés con el espectáculo Salomé. Digamos que eso fue lo que profesionalmente fueron mis primeros trabajos, ¿no? Música No me lo esperaba para nada, pero para nada, o sea, fue como, sabes, como estas cosas que pasan que no disfrutas bien porque de repente cuando te nombran estás como en una nube, no sabes lo que está pasando, no sabes la importancia que tiene eso. Son emociones que te van invadiendo y vas desprendiendo de tu cuerpo o te vas llenando de las emociones de tus propios compañeros, las vas canalizando y las vas disfrutando o las vas soltando, te vas expresando. Música Cuando estuvimos en la ópera de Sidney, la ópera de Sidney, el City Center de Nueva York, el Sardell West, de Londres. Música Música